¿Por qué te dicen Sarigüeya? ¿Por qué me dicen Sarigüeya? Porque a mí vengo de este tema, viene el tema del presidio, ¿sí me entiendes? ¿Y por cómo? Del presidio, son la gente que están, son del presidiario, carne de presidio. ¿Ya? Allá adentro aprendí a convivir con las demás gentes, aprendí a valorar a mi familia, a quienes te visitaban, a quienes no te visitaban. ¿Por qué cuando estás preso no te visitan? Claro, mira, por eso le voy a dar un consejo a todas esas personas, a todos esos chicos, a esos jóvenes que andan hoy en día al igual que uno, ¿sí me entiendes? No ven nada de eso, más de nada, no les importa nada. ¿Sí me entiendes? Valora lo que tiene porque nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. El amor de tu madre es el único amor que te acompaña, sea en lluvias, sea en tormentas, sea en todo. Es el único amor que te acompaña, ñaño. Cuida, la valora, la quiere mucho porque nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Como te iba diciendo, la chapa pelada Sarigüeya fue compañita, llegó trasladado de Galápagos, pues ellos estaban en la regional, en el Guaya. ¿Ya? Ya pues me han llegado trasladado, pues veía que yo me actitud era todo bien con toda la gente, veía que yo andaba ayudándole por ahí a los guías, le andaba por ahí ayudando a repartir la comida. Si me tocaba coger una escoba la cogía, si me tocaba trapear, trapeaba. Pero eso sí, sin hacerle daño a nadie, sin robarle a nadie, no le pide nada a nadie. ¿De ahí? Y el pelado viene y como llegó trasladado, no quería coger confianza con la gente, por ahí llegó a la celda, se hizo panita mío, ta, 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 no cogió confianza conmigo, yo cogí confianza con el man. Cuando el man viene y me dice, ñaño, la pena que te va a poner la chapa Sarigüeya, ¿y por qué le digo, bro, me habla bien, le digo, déjate huevar, perdóneme, si me entiendo? ¿Por qué? Porque es una chapa, pues sí me entiendo, una chapa media rara, pero yo no me puse bravo porque en la Biblia está escrito, pues, la Sarigüeya, ¿sí me entiendo? En la Biblia está escrito. ¿Qué dice la Sarigüeya en la Biblia? Es una especie, pues, sí me entiendo, es una especie, un animalito que fue creado por Dios. ¿Ya? Ya, pues, y además me dice, ¿por qué le digo? Porque tú andas en la comida, andas ayudándole a los guías, si te toca barribar, si te toca trapear, trapear, tú no te ves nada, ¿sí me entiendo? Pero eso sí, no le haces daño a nadie, no te metes con nadie, no te le robas nada a nadie, no te le llevas nada a nadie. Es que esa es la onda, mientras tú sepas convivir con las demás personas y tú ayudas a los demás, el demás viene y te da también tu voluntad. ¿Y por eso te pusieron a Sarigüeya? Fue un panito, un panita, un panita que es otra clica, yo soy otra clica, ¿sí me entiendes? ¿Cómo? Es una clica, yo soy otra clica. ¿Qué clica? Son clicas, son pandillas, etcétera, ¿sí me entiendes? Ya se tema esa parte. Y además vino, me, 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 me puso esa chapa, pues, Sarigüeya. Y así ya comencé ya toda la gente, Sarigüeya, Sarigüeya. Y ya, pues, me quedé con esa chapa, ñaño. ¿Y aquí en Portobiejo también te dicen Sarigüeya? También aquí en Portobiejo, porque hay algunas personas que me conocieron adentro por esa chapa y aquí afuera me dicen esa chapa, ¿sí me entiendes? Sarigüeya. La Sarigüeya, Sarigüeya. El pelado que no deja huella. El pelado Sarigüeya.com, el que no deja huella, la Sarigüeya. Ese soy yo. Visita nuestra página social, el pelado Sarigüeya.com. Te invitamos a que vean otro video también. Y como te estamos diciendo, pues, ñaño. Así que la gente te pide que cambie. Claro, que cambia, ñaño. Por eso que estamos tratando día a día, tratar de dar un poquito de nosotros. A ver, cántate una, cántate una. ¿Quieres que me cante una? Sí. Ya, déjeme acordarme ese tema, ñaño. Pero cuando la gente te diga que te dé consejo, también tú tienes que decirle que es difícil cambiar, ñaño. Claro, eso sí, es muy difícil cambiar, ñaño. Por eso los espejos de hoy en día, tú los ves a diario, los ves por donde tú caminas, los espejos. Porque los espejos son los que tú ves al reflejo de las demás personas. Oye, te te están guiando la gente sin pagar, ñaño. Así es, ñaño. Aquí te puedo dar un par de dólares, ñaño. Ya, tranquilo, ñaño, que ahorita estamos en otra tía, ñaño, los viejos, así. Para ese pelado salir, güeya. Y ahí estamos ahí. Y dándole, dándole para adelante, ñaño, y siendo otra persona. Que no dejan huella. Que no dejan huella. El pelado salir, güeya, que no dejan huella. Que no dejan huella, punto com, ve. Aquí, camellano. ¿Te vas a cantar una canción o no? Vamos a cantarle una canción. Una de... A ver. Oye, pero cuando quieras internarte, me avisa. Ya, ñaño, yo le aviso de una vez sin pensar. Tienes cuatro días que no le haces los toques. Ya, cuatro días, sí. Ahí le vamos a cantar la música a Villanque. Tú me dejaste caer, pero ella me levantó. Llámale poca mujer, pero ella me levantó. Tú me dejaste caer, pero ella me levantó. Llámale poca mujer, pero ella me levantó. Abusaste, vacilaste, me dejaste. Ella me revivió. Ahora es tarde, te burlaste. Ahora es tarde, ella me rescató. Curó mis heridas a tiempo. Jugo, curó todo mi sufrimiento. Por más que me rueguen, no pienso romper con esa nena que me dice. Papi, te quiero ahora. Un saludo especial para toda esa gente, ñaño. El pelado salir, güeya, punto com. Especialmente para quién? ¿Mande? Especialmente para quién? Esto es especialmente para mi mamá. ¿Por qué no tiene enamorada, no tiene ni una pelada? Es que la hermosa es la vida más. De solterito va a vacilar, de solterito voy a margar, de solterito va para agrandiar. Ya la nena vacila. De casado te toca trabajar, de casado te toca lavar, de casado te toca cuidar, ya la niña y la cuidar. Mucho ñaño. Sí, ya, che. De solterito.